Las flores y la lluvia me acompañan, en mis horas de nostalgia y de tristeza, me arrebata el pensamiento la distancia, para hacer de mi vida una pavesa. Ya la enramada se secó, el cielo el agua le negó, así tu altivo corazón no me escuchó. Como ave errante viviré, buscando alivio a mi dolor, con la ignorancia de tu amor, yo moriré. Como ave errante viviré, buscando alivio. Como ave errante viviré, como ave errante viviré. ¡No! ¡Gracias!